ingresa al partido del 2 el ingreso del número 5 largaron el clásico general Luis María Campos tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado y tiene la pista el número 1 Bambachain viene ganando terreno el 2 Burnieta va decididamente en busca la vanguardia abierta el 5 le va a presentar lucha a la puntera luego viene corriendo el 4 y más atrás se viene desempeñando por dentro el número 6 Tarsilia que viene ganando terreno en busca la punta de vanguardia luego viene corriendo el 3 Candy María y las competidoras en la señal indicatoria de los 1.100 metros lo vienen haciendo y con lucha en la delantera por el lado interior de la pista el 2 Burnieta en la vanguardia pequeña ventaja sobre el 5 más atrás viene ganando terreno el 1 Bambachain en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 4 luego viene corriendo el 6 Tarsilia más atrás se viene desempeñando y ganando terreno del fondo el 3 Candy María enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros por dentro lo viene haciendo el 2 Burnieta en la delantera en su busca corre el 5 que va a buscar la puntera más atrás viene avanzando el 4 si Brava por el 8 de la pista el 1 Bambachain luego viene corriendo el 6 Tarsilia y las competidoras hacen el ingreso al tiro derecho final en la señal indicatoria de los 400 metros lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 2 Burnieta que enseña el camino en su busca el 1 Bambachain viene ganando terreno el 4 si Brava más abierta lo viene haciendo el número 3 Candy María por dentro se viene mandando rápidamente el número 6 Tarsilia